Otra serie mi gente, más, segunda serie, Ariel Miquel TV, su chapa, de 5 minutos a dos manos. Vamos a suscribirnos, dale me gusta, al vídeo, vamos a partir de los Piquián en redes de TV. Muy bien. Crecino que es el 36. Gracias me gusta el vídeo. No hay nada que hacer Tierra la madre La madre Vente No hay un carguito más que la capital El carguito más corto es la capital No puedo jugar ni jugar No puedo jugar Este es el carguito más corto Este es el carguito más corto Para que quede la capital Se quede la capital Cuidado Cuidado ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No me quiero meter ahí. No me quiero meter. y que me quiera duro para allá ya mi cabezote ha salado después esta es la que me quiera y ahora que va a hacer y ahora que va a hacer voy en contra con estas patas se van ven con estas patas se van con estas patas se van ay mi madre yo esta mejor que mi yo voy a hacer para continuar con estos videos eso es esta ahora yo quiero el tuvejón este en esta patas es marilla este es otro hay tuvejón ay mi padre no mi bella chavo a no chavo a no chavo y hay que levantar y hay que levantar el dinero a no chavo a no chavo a no chavo yo lo hago yo para allá y no se me lleve la fe se me lleve 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 Oye Ariel, oye Ariel El tirando de cuándo ese Oye Ariel El tirando de cuándo ese Un poco más, falta una Estación buena Ariel no lo salve a nadie, muchachos Ustedes en una de estas van a enredar Medio a medio Medio a medio Medio a medio A alguien que está A alguien que me gusta, a alguien que no tiene que hacer 100 right mis vi a !! un Deja como la acera, aguapa. 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 Mientras quede aquí, no me choquen por todo abajo. Ahora. Se baje abajo. Se baje abajo. Se baje abajo. Se baje abajo. Míralo aquí. Tenemos una pelea. Pueñe. Míralo aquí. Aуди. Vamos. Vamos. No choquen amigo. A ver que esta va a quedar todavía. A ver que esta va a quedar. A ver que esta va a quedar. Mira que esta va a quedar. Al perro. Los amigos, tú sonido. Perdona que hay. Vamos. Me encuentro. Vamos. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Yo no sé, mientras yo te saliendo bien y tu tibio te saca, él tirando a saca y yo para mí. ¡Ay! 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 Ganaré el piquete en la primera mano mis gente para dos patas vamos a seguir a la menters este video. Ah, ditvenido perdió perdido la serie. Hoy voy a ver hormigueros. Hoy voy a ver hormigueros hombre, No desamiete, métanse en la miniatura que aparece ahí en el siguiente vídeo y suscríbete y activa las notificaciones en la campanita PIT公-RDP, Ganaré el piquete mi gente $5,000 pesos más. ¡Gracias!